Jesucristo es la única esperanza segura. Jesucristo, esperanza segura. Jesucristo, esperanza segura. Uno porque cuesta dinero y lo otro porque es nuestra misión el poder llevar a usted una palabra de bendición y por eso el esfuerzo de que este programa se retransmita a través de algunas estaciones de radio y también a través de la página de internet www.jesucristoesperanza segura.org.mx. Estamos preocupados porque sabemos que hay una gran cantidad de personas que tenían este programa como el alimento de su vida espiritual para cada día. Y hoy con esto del mentado apagón, lamentablemente muchos no están viendo este programa y nos están llamando y nos están visitando para ver qué se puede hacer. Y son cuestiones técnicas que a veces sale de nuestro alcance humano. Bueno, ya se compró el aparatito, ya se puso la antena y también no lo están viendo. En algún lugar estaban viéndolos y ahora hay algún problema de ajustes técnicos y por ahí pues lamentamos eso humanamente. Esperamos que pronto ya se pueda recuperar la señal y este programa siga cumpliendo su objetivo de bendecir a miles y miles y miles de personas. El día de ayer nos quedamos con un tema muy importante, hablándolo con los jóvenes directivos del grupo juvenil de nuestra congregación Jesús el Camino. Y volvimos a invitarlos para ampliar un poco más esta área que parece tan importante. Celebramos acciones de gracias de quinceañeras y le decimos dejaste atrás la infancia, la adolescencia, entras a la etapa de la juventud. Y les motivamos a que reflexionen porque son tiempos de decisión en la juventud. Bien, pues bienvenidos una vez más. Un gusto tenerles Samuel, Joel y Rosario. Para continuar con aquello que apenas se estaban tomando vuelo y ya se acabó el tiempo, ¿no? ¿Qué podemos seguir subrayando de la administración del tiempo en la vida de los jóvenes, Samuel? Sí, yo creo que una decisión creo que también en nuestra vida como jóvenes debe de ser muy certero. En que la vida se nos va así rápido y que no sabemos si el día de mañana vamos a vivir o vamos a amanecer muertos. Y yo creo que en la juventud, como lo comentábamos en el programa anterior, no hay que derrochar el tiempo. Yo creo que el tiempo es muy necesario para nosotros, la escuela, el trabajo, las carreras que los jóvenes tienen. Pero sobre todo que tengamos en cuenta que de todas las cosas que hagamos en esta tierra, daremos cuenta a un Dios que es soberano y que tarde o temprano nosotros también como jóvenes necesitamos ese tiempo. ¿Y qué más si lo aprovechamos buscando a Dios sanamente? Joel, ¿será malo el que los jóvenes aspiren a ser ricos? Normalmente los jóvenes quieren un carro último modelo o de lujo. Normalmente los jóvenes quieren vestir bien. Normalmente los jóvenes quieren invitar a las chicas a restaurantes de caché. ¿Será malo? No, yo considero que no es malo el tener, el estudiar, el prepararse. Porque aún a esta área nos aprovechamos bien el tiempo. Porque hay momentos que dicen los jóvenes, pues, ¿para qué si la vida, por así decirlo, la vida cotidiana, por así decirlo, política, no vamos avanzando en el país? Y así pensamos todos los jóvenes, ¿para qué estudiar, para qué sacar la carrera, para qué terminar esto? Sí, después voy a terminar trabajando de Pio, ¿no? De Chalán. Ajá, sí. Como dice un muchacho, de ayudante, de arquitecto. Yo considero que en esa área también es importante la preparación. Y sobre todas las cosas que tengamos, Dios nos recuerda y dice, acuérdate, joven, en todo lo que hagas de tu Creador. Y acuérdate de Dios y siempre hay que tenerlo en mente. Y sin duda alguna Dios nos va a bendecir. No está peleado Dios con las riquezas porque de Él es todo. Y soy el dueño del oro y de la plata. Lamentablemente, cuando tenemos estas cosas, nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos lo suficiente, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Yo doy una paz, no como el mundo la da. A veces tenemos paz cuando tenemos lo suficiente y nos olvidamos de Dios. Bueno, hoy tengo lo suficiente y hoy no quiero buscar a Dios. Gracias porque tengo la vida y nos olvidamos de Dios y decimos, estoy tranquilo. Mientras yo tenga que comer, mientras yo tenga salud, mientras yo tenga mi carrera, no me acuerdo de Dios. Entonces, Jesús dice, hey, yo doy una paz, no como lo que están allá, lo que tienes ahorita. Doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esas cosas son las que nos recuerdan a volver a Dios, a nuestra creación y a nuestra esencia. Hay una recomendación, una llamada de atención en la Biblia. En Lucas capítulo 12, versículo 15. Mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego Jesús, quien enseñaba en parábolas, comenzó diciendo, la heredad de un hombre rico produjo mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y daré a mi alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Reposíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoros. Y no es rico para con Dios. No sé si este era un joven, afortunado, hacendado, cumpliendo sus metas, sus sueños. O quizás normalmente sea una persona en la edad adulta, pero no tan viejo, ¿verdad? Porque le metió ganas a la chamba y le fue bien. ¿Cuál fue el error? Rosario. El error de este hombre fue no tomar en cuenta a Dios en todas las cosas que hizo. Porque la Biblia a mí me llama la atención esta parábola y esta enseñanza que está diciendo el Señor. Y habla de este hombre que sí fue un hombre trabajador, que sí fue un hombre que le echó ganas. Pero que después de todas las cosas que él hizo, le faltó algo que es bien importante. Y por ahí alguien dijo que si no hemos probado a Jesucristo, entonces no sabemos qué es vivir en la vida. Porque Jesucristo es la vida. Entonces, este hombre lo que le hizo falta en todas las cosas de las que él hizo, a lo mejor fue un gran trabajador, a lo mejor fue un buen padre de familia, no lo sé, o a lo mejor en su etapa de joven, fue un gran joven, un gran estudiante, un gran profesionista. Pero dentro de todo ello, Jesús dice que este hombre lo había tenido todo. Pero creo que su error de este hombre fue no tomar en cuenta a Dios en las cosas que él hizo, en todo lo que había alcanzado. Él puso mucha atención en hacer riquezas, tal vez en casas, tal vez en autos, tal vez en tantas cosas. Pero cuando él vino a darse ya, él cuenta ahí de que para él a lo mejor tenía mucho tiempo todavía. Y le dice a su alma, me llama la atención porque le dice a su alma, alma, lo lograste ya todo. Ya eres una persona exitosa. ¿Qué más te puede faltar? Es así que gózate, regocíjate. Come, bebe. Pero de allá arriba, se oyó una voz que dijo, necio, hoy llegan por tu alma. O sea, hasta aquí se acabó tu tiempo. Hasta aquí llegaste y todo lo que hiciste, ¿para quién será? ¿para quién va a ser? Y yo creo que en Lucas capítulo 12, de 13 hasta en adelante, el 15, lo que Dios nos está enseñando, lo que la palabra nos enseña es que en todas las cosas que hagamos, que tomemos en cuenta a Dios y que aprovechemos bien el tiempo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sí, es interesante tener que, con lupa, ¿verdad? Y con pies de plomos tratar este tema porque también los chavos que están escuchando son muy dados al conformismo, a decir, ya ves, ¿entonces para qué trabajo? Bien dicen por ahí que nadie sabe para quién trabaja. Ya mamá, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿No? Sin embargo, como bien lo dicen estos jóvenes que están ahora en el programa, el problema no es el éxito, el problema no es los avances y los logros que se tengan en la vida, el problema es no poner el fundamento correcto, porque entonces serían castillitos de arena que entre más alto, más se lamentan, ¿no? Vamos a ir a una pausa musical y regresamos con los directivos del Departamento Juvenil de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino y valga la invitación los viernes a las 6 de la tarde, ahí en la 14 Sur y Séptimo Oriente, donde está el Templo Jesús del Camino, los jóvenes se reúnen para tener su tiempo de celebración y alabanza y los domingos a las 8 en punto de la mañana. Todos están invitados, viernes a las 6 de la tarde, 14 Sur y Séptimo Oriente y también en la misma dirección el día domingo a las 8 de la mañana. Vamos a la pausa musical. Mi corazón tú lo formaste Para adorarte fui creado y para estar siempre a tu lado y andar de tu mano Y en esta vida muchas veces te fallé Y me alejé de tu camino Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido Y quiero regresar contigo Y regresar mi diseño original Y para siempre adorar Y con mi voz y mi manera de vivir Así te quiero yo servir Para adorarte quiero vivir En mí pensaste mucho antes de nacer Corazón tú lo formaste Y para adorarte Para adorarte fui creado Y para estar siempre a tu lado Y andar de tu mano Y en esta vida muchas veces te fallé Y me alejé Y me alejé de tu camino Y me alejé de tu camino Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido Y quiero regresar contigo Y regresar con mi diseño original Y para siempre adorar Y para siempre adorar Y con mi voz y mi manera de vivir Y con mi voz y mi manera de vivir Así te quiero yo servir Y para adorarte quiero vivir Que interesante es pensar en el diseño original de Dios Sería un buen momento ahora para reflexionar Jóvenes que están viendo el programa Escuchando el programa Será que Dios cuando diseñó la vida del ser humano Pensó en que el hombre caminaría por las calles sin fuerza Por causa del alcohol Tropezando y cayendo Y muchas veces sin fuerzas de levantarse Quedándose tirado entre la basura Entre el monte ¿Será que el Señor lo diseñó para estar preso Privado de su libertad por un delito que haya cometido? ¿Será que Dios diseñó al ser humano para sufrir las desgracias Y especialmente los jóvenes? ¿Qué piensa de eso estos jóvenes que me acompañan ahora? Yo creo que nosotros como jóvenes Y los jóvenes que están escuchando Creo que debemos estar muy gozosos En saber de que a un creador le plació traernos a esta tierra Y no para vivir un tiempo de desgracias Sino que a veces son por malas decisiones Por el tiempo que no aprovechamos como jóvenes Como lo veíamos el video en el programa anterior Que ya a muy grande edad se acordó de que muy joven le hablaron Y a veces como jóvenes no queremos Y decimos no, yo no necesito de Dios Pero aún en la escuela, aún en la carrera Hagamos lo que hagamos Siempre vamos a necesitar de Dios En algún momento nos vamos a acordar de Él Y creo que el tema que estamos hablando De administrar el tiempo Creo que es muy esencial en nuestra vida Y más como jóvenes que tenemos una vida Sueños, metas, éxito Pero sobre todo yo creo que El temer a Dios y el buscarlo Él es el dador de todas las cosas Que seremos ricos conforme a su voluntad ¿Cuál sería más o menos El plan, el programa En cómo poder como jóvenes Administrar nuestro tiempo? ¿Cómo sería la sugerencia más adecuada Para decirle a alguien que dice Pues yo la verdad He vivido desorganizado Y quiero ¿Cómo debo de hacer Para poder administrar mi tiempo? ¿Cómo dar? ¿Cómo acomodar? Paso, paso A mí me gustaría que Que Poder hacer el conteo de nuestras horas De vida Tenemos 24 horas Al día Que por lo menos Trabajamos 8 horas Y lo demás Es como Tiempo donde Nosotros podemos aprovechar ese tiempo Porque hay cosas que Llegamos cansados del trabajo Y nos quedamos viendo la televisión Y nos dormimos ahí O estamos pegados al celular Está bien Pero yo digo que En ese tiempo Que serían Después de 8 horas Nuestro trabajo Las 8 horas Aprovechar ese tiempo Que en lectura En algo que sea edificante Lo principal es edificante Y por supuesto Leer la palabra de Dios Que sin duda alguna Dice ¿Cómo limpiará el joven Su camino? Guardando Su palabra O sea que tomar tiempo Para la lectura de vida Por ahí Algunos estudiosos De esta área Dividen el día En 3 En 3 fragmentos ¿No? De 8 horas cada uno 8 para el trabajo 8 para el descanso Y 8 Para tomar el tiempo Como debería ser Acordando Eso es lo que Esas 8 horas Son las que deberíamos Administrar Lo mejor que podamos Para el deporte Para la comida Para las cosas Para el baño Para muchas cosas ¿No? Sí Yo considero que En nuestra naturaleza Como mexicanos Por así decirlo No tenemos la costumbre De lectura Pero creo que En la lectura De libros Que no se salgan De 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 Nuestra Entendimiento Podemos Recrearnos Y Al retroalimentarnos Para edificación De nuestra vida Y vamos a tener Mucha Ciencia Conciencia De todo lo que está pasando Y sin duda alguna La lectura De la palabra de Dios Que no nos olvidemos Por lo menos Un versículo al día Que va a ser bien importante Son los consejos Alguien decía No, la Biblia no la leo Porque es un montón De letras Y no le entiendo nada Y yo considero que Si los que están estudiando En la universidad Y están llevando filosofía Yo conozco un libro Que está en la palabra de Dios Y es Proverbios y Eclesiastes La mayor filosofía Que pueden haber encontrado Ahí está en la palabra Y es que todo depende De 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 meterse ¿No? De involucrarse Yo veo a los que estudian medicina Con sus grandes librones Que solo mirarlos Me da cosa ¿No? Y sinceramente Si yo agarro Un libro de esos Y empiezo A leer con los términos Científicos Médicos Pues no le voy a entender Pero si me dedico Al estudio De ese libro Encaminado En esa profesión Ahí tenemos A nuestros especialistas ¿No? Y gracias a ellos Salvando vidas Gracias a quien Cuentan el antídoto De la enfermedad Y después de que estudiaron ¿No? Un libro como este Unos librones ¿No? Y que se queman Las pestañas Y así es la Biblia Rosario Así es la Biblia Este Pastor Creo que Nos da consejos La palabra de Dios Para aprovechar Bien el tiempo Creo que la palabra de Dios Es un libro Que no puede faltar En nuestra casa Y de todos los libros Que tengan los jóvenes Este Este libro No puede faltar Es el mejor consejero Es el que nos va a enseñar El camino correcto Por donde Este Nosotros Debemos ir Creo que Este Esta palabra Es la que nos ha enseñado Y nos ha instruido También a nosotros ¿Verdad? Y Alguien decía por ahí Un ejemplo Es que Este Nosotros antes de A lo mejor La escuela Otras cosas Nosotros Nuestro tiempo Antes lo aprovechamos O Lo malgastábamos En otras áreas En otras áreas Este Tal vez con Los amigos Tal vez este No sé En otro lugar Pero este Cuando nosotros Conocemos la palabra De Dios Este La palabra de Dios Le da sentido A lo que Estamos haciendo Por eso Esta palabra No puede hacer falta Este En la vida De un joven De un muchacho He visitado Algunos jóvenes Y este Y cuando llego A sus casas Tienen otro libro Otras revistas Pero menos Tienen esto Y por ahí Dicen que Lo que nosotros Nos metamos Dentro Eso es lo que Vamos a hacer De la abundancia Del corazón Lo decía Jesús ¿No? Ajá De la abundancia Del corazón De eso Habla la boca Pero realmente Este ¿Por qué es tan importante Este libro? Porque este libro Cambia las vidas Porque este libro Transforma Las vidas Hablábamos Se hablaba Hace un momento De que Fuimos creados Nosotros Para buenas obras Dice la palabra De Dios Que para eso Dios nos creó No para que nosotros Estemos en En los antros No para que nosotros Estemos en las drogas No para que nosotros Estemos perdiendo ¿Verdad? El tiempo quizás En el alcohol Porque eso nos va a llevar A la destrucción Y creo que ya nosotros Estuvimos ahí Por eso es importante Y animamos a todos los jóvenes Que nos están viendo En sus casitas Este En una escuela No sé En cualquier lugar que estén Que de todos los libros Que tengan Que no falte este Que es la palabra de Dios Y que no falte Dentro de su biblioteca Pero que no solo lo tengan Como el complemento De la biblioteca Porque ese es el otro problema ¿No Samuel? Que muchas veces En la casa Está la Biblia Pero no la leemos Y otros La leemos Pero no la obedecemos Si yo creo que Lo importante sería Si Tienen una Biblia en casa Algunos jóvenes Estudiarla De hecho la Biblia dice Que no va a haber Otro mejor libro En la vida Que nos haga sabios Como la palabra de Dios Porque es ahí donde Dios nos habla A través de su palabra Y creo que El tiempo para nosotros Como jóvenes Que ahorita estaba yo pensando Que ni hay jóvenes Que ni estudian Ni trabajan Y andan perdiendo su tiempo Y yo creo que el tiempo Que Dios nos da Aprovecharlo en Dios Siempre sería Lo mejor Para el éxito De nuestras vidas Ahora que estaba Que estábamos Platicando Que estábamos mencionando Acerca de la Biblia Y el estudio Y que no falte Y que la leamos Y la obedezcamos Vino a mi mente El caso de aquel joven Que llegó a Jesús Para decirle Maestro ¿Qué hago para tener vida eterna? Y Jesús le dice Guarda los mandamientos Y él dice Pues ya la hice Porque ya los guardé Desde mi mocedad Desde que yo era Un muchachito He guardado No matarás No robarás ¿Qué más me falta? Y entonces Jesús Le pone el dedo En la llaga Anda Vende lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y dice la Biblia Que el muchacho Se dio la vuelta Entristecido Porque tenía Muchas riquezas ¿Cuál es el mensaje Ahí este joven? Otra vez Es como que Era el afán De querer tener las cosas Y de un punto a otra Era como El no reconocer Que Dios Se lo había dado Por ejemplo Mencionaba a Samuel Algo que es bien importante Que Que él decía Y que dice La palabra de Dios Que delante de nosotros Dios puso La vida Y la muerte O sea Está hablando De las cosas espirituales Cuando conocemos a Jesús Pero también puso La maldición Y la bendición Entonces Cuando Están los dos caminos Delante de nosotros Y Dios nos dice Miren No los voy a obligar Porque esto no es de imposición Es de querer Y nosotros decidimos Si seguimos El camino de bien O el camino de mal Jeremías 29.11 Dice Porque los pensamientos Que yo tengo Acerca de ustedes Dice Son de paz Y no de mal Para darles el fin Que están esperando O sea Dios sabe Lo que estamos Lo que anhela Nuestro corazón Y lo que estamos esperando Es la paz Que tenemos con la familia La paz en el trabajo Mi mamá siempre O mi papá Siempre nos recordaba Y creo que a más de uno Les decía Hijo Trabaja honradamente Trabaja honradamente Porque dice Prepárate Y siempre los consejos De los padres Era prepárate Estudia hijo Métete esto A la cabeza Y dice Porque quiero que seas honrado Que nadie te persiga Y que no camines Sabiendo que te van a perseguir O cuidándote De las personas Señalándote Por vago Por malviviente Por pecho con tierra Y ahí está la palabra Delante de nosotros Dios pone la vida Y la muerte Y lo que hay que dejar Es todo En las manos de Dios Porque a él le pertenece Ese es el ejemplo De lo que usted ponía Bien pues ahí está La palabra de Dios Y los comentarios De estos jóvenes Que a su edad Sin duda alguna Saben lo que nos están Compartiendo Y La balanza Tiene que inquisinarse Siempre A aquello Que trae bendición Para nuestras vidas Creo que siempre Hay que tener esa balanza En todas las áreas De nuestra vida Jovenazos Porque esto va a determinar He estado muy preocupado Porque está agarrando Mucha fuerza La situación De la legalización De la marihuana Y Hay debates Y están habiendo Este Foros Que se están hablando De esto Y yo creo que es tan simple Poner en una balanza El beneficio Que hemos visto De la marihuana Y el Y la desgracia Y la maldición Que ha traído La marihuana Es cierto Que algunos dicen Que puede utilizarse Como Medicina Como Medicinal Pero Si lo ponemos En la balanza Creo que la balanza Se inclina Para la desgracia Y no para el bien Y si somos Un poquito Inteligentes Señores Diputados Senadores Vámonos Por aquello Que es mejor La prevención Antes que estar Lamentando Situaciones difíciles Y el tiempo El tiempo Se nos está acabando Y que Dios Y que Dios los bendiga Jovenazos Hoy hay una reunión Muy especial En la carpa Los esperamos Viernes A las 6 de la tarde La carpa Está en la octava sur Entre 14 y 15 sur ¿Verdad? Pero usted ubique La dirección Que ya tiene En su cabecita 14 sur Y séptimo oriente Es donde está La entrada Principal del templo A la vuelta Está el lugar Donde se reúnen Nuestros jóvenes Para celebrar al Señor Hoy el pastor Mario Ochoa Va a estar hablando Con ellos En un tema También muy importante Que Dios les bendiga Y la paz de Dios Siga sobreabundando En nuestras vidas Por hoy Su programa Jesucristo de Esperanza Segura Ha llegado a su fin Visítenos a nuestra página www.jesucristodesperanzasegura.org.mx O comunícate al 01800 570088 Te esperamos En la iglesia cristiana Jesús es el camino En 14 sur Y séptima oriente Número 808 Hasta la próxima Desde Chiapas Para todo el mundo Jesucristo Esperanza Segura ¡Gracias!